Hola a todos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Nuria, y estoy emocionada de poder compartir con ustedes algunos aspectos importantes sobre la artritis reumatoide, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. La artritis reumatoide. Mucho más que un simple dolor articular. Quizás muchos de ustedes conozcan a alguien que sufre de artritis reumatoide, o tal vez ustedes mismos la padecen. Esta enfermedad autoinmune puede llegar a ser muy debilitante, y desafortunadamente, aún es poco comprendida por la sociedad. Sin embargo, la artritis reumatoide es mucho más que solo un dolor en las articulaciones. Hoy vamos a explorar algunos de los aspectos más importantes de esta afección, y cómo podemos enfrentarla de una manera más informada y empática. Los síntomas más comunes de la artritis reumatoide que es importante conocer son dolor y rigidez articular. La artritis reumatoide se caracteriza por un dolor persistente y una sensación de rigidez, especialmente en las articulaciones de las manos, muñecas, rodillas y tobillos. Este dolor suele ser peor por la mañana y después de periodos de inactividad. Inflamación. Las articulaciones afectadas se ven hinchadas, calientes y enrojecidas, debido a la inflamación crónica causada por la respuesta autoinmune. Las personas con artritis reumatoide a menudo experimentan una sensación generalizada de cansancio y falta de energía, incluso después de descansar. Pérdida de movilidad y funcionalidad. A medida que la enfermedad progresa, puede producirse daño en los huesos, cartílagos y tendones, lo que lleva a una disminución gradual de la movilidad y la capacidad de realizar actividades cotidianas. Síntomas sistémicos. Algunos pacientes experimentan síntomas más generales, como fiebre, pérdida de apetito y malestar general. Deformidades articulares. En casos avanzados, la artritis reumatoide puede causar deformidades visibles en las articulaciones, especialmente en las manos y los pies. Es importante estar atento a estos síntomas y buscar atención médica de manera oportuna, ya que un diagnóstico y tratamiento tempranos pueden ayudar a controlar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con artritis reumatoide. Entendiendo la artritis reumatoide. Una condición compleja y multidimensional. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por una inflamación persistente de las articulaciones. A medida que la enfermedad progresa, puede causar daños irreversibles a los huesos, cartílagos y tendones, lo que lleva a una pérdida gradual de la movilidad y la función. Pero la artritis reumatoide no se limita solo a los síntomas físicos. También puede tener un impacto significativo en la salud mental, el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas que la padecen. Más allá del dolor. Los desafíos psicológicos y sociales de la artritis reumatoide. Muchas veces, cuando hablamos de la artritis reumatoide, nos centramos únicamente en el dolor físico y la discapacidad que puede causar. Sin embargo, esta enfermedad también conlleva una carga emocional y social importante. Las personas que viven con artritis reumatoide a menudo enfrentan sentimientos de frustración, ansiedad y depresión, especialmente cuando lidian con los altibajos de la enfermedad y las limitaciones en su vida diaria. Además, pueden enfrentar estigma y falta de comprensión por parte de su entorno, lo que dificulta aún más su proceso de adaptación y aceptación. Abordando la artritis reumatoide de manera integral Una visión holística Para abordar adecuadamente la artritis reumatoide, es crucial adoptar un enfoque integral que considere todos los aspectos de la enfermedad, desde los síntomas físicos hasta las implicaciones psicológicas y sociales. Esto implica trabajar en conjunto con un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que puedan brindar un tratamiento personalizado y atender las necesidades únicas de cada paciente. Además, es fundamental fomentar el autocuidado, promover la educación y el apoyo comunitario y luchar contra los estigmas y las barreras que enfrentan las personas con artritis reumatoide. Avances en el tratamiento y manejo de la artritis reumatoide En los últimos años, se han producido importantes avances en el campo del tratamiento de la artritis reumatoide. Los medicamentos biológicos y los fármacos modificadores de la enfermedad han demostrado ser eficaces para controlar la inflamación, reducir el dolor y prevenir el daño articular. Además, se han desarrollado nuevas terapias e intervenciones que abordan de manera integral los aspectos físicos, emocionales y sociales de la enfermedad. Estos progresos ofrecen más esperanza y calidad de vida para quienes viven con artritis reumatoide. El papel fundamental de la rehabilitación y el autocuidado Complementando el tratamiento farmacológico, la rehabilitación y el autocuidado desempeñan un papel crucial en el manejo de la artritis reumatoide. La fisioterapia, la terapia ocupacional y el ejercicio regular pueden ayudar a mantener la movilidad, fortalecer los músculos y mejorar la función articular. Además, técnicas de manejo del dolor, como la aplicación de calor o frío y el aprendizaje de estrategias de afrontamiento pueden brindar alivio y mejorar la calidad de vida. El autocuidado, que incluye la adopción de hábitos saludables, la gestión del estrés y la participación en actividades significativas, también es fundamental para el bienestar de las personas con artritis reumatoide. Hacia un futuro más inclusivo y empático. La importancia del compromiso y la acción. Juntos, podemos contribuir a crear un mundo más inclusivo y empático para quienes viven con artritis reumatoide. Esto implica no solo mejorar la comprensión y el manejo de la enfermedad, sino también generar cambios a nivel social y cultural. Debemos unirnos para amplificar las voces de las personas afectadas, promover la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos y fomentar la empatía y la solidaridad en nuestras comunidades. Conclusión Juntos, construyendo un futuro más amable y accesible. En resumen, la artritis reumatoide es una condición compleja y multifacética que va mucho más allá del dolor articular. Requiere de un abordaje integral y de un compromiso colectivo para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Juntos, podemos trabajar para crear un mundo más inclusivo, empático y accesible donde las personas con artritis reumatoide puedan alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una vida plena y significativa. Muchas gracias por acompañarme en esta charla. Los invito a seguir informándose y a unirse a la construcción de un futuro más amable y accesible para todos. Que tengan un excelente resto de día. Amigos, ha llegado el momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por ser parte de esta aventura. Recuerden que en este canal siempre encontrarán un lugar para soñar, aprender y ser ustedes mismos. Nos despedimos con un abrazo virtual y volveremos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, exploradores.